Buenas noches, doña Calista. Ordena usted, señora. Quiero darle las gracias por su precioso vals. Le tenemos preparada una sorpresa. Venga usted. Porfirio. Este joven es el autor del vals que tanto alabaste. Muy bonito. Muy bonito. Pero yo a usted lo conozco. Yo también a usted, señor presidente. Fue en la... No me diga dónde. No me diga. ¿No sería en la inundación de León? No, señor presidente. Ya sé. Fue en un viaje por mar, ¿no? No, señor presidente. No fue en el mar. Señoras y señores. Por orden de la señora esposa del señor presidente, me voy a permitir presentar a ustedes al gran compositor Juventino Rosas, quien cantará acompañándose al piano, el hermoso vals Carmen, dedicado a la propia señora por su autor. ¿Ese señor se equivocó, señora? ¿Soy el ministro? No toca el piano. ¿Por qué? ¿Y no canta? ¿Algo? Pero la melodía no tiene letra. ¿Y no improvisa? ¿Algo? Pues cántenos algo, que la concurrencia se cansa de aplaudir. Sí, señor. Ande. Complemese, señor. Complemese, señor presidente. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿No saben ustedes dónde lo conocen? Es la ocasión que yo buscaba con ilusión para ofrecer mis ensueños cantándole a usted. Temblando estoy Con el miedo de aquello que espero Y sabe Dios Si se apiaden aquí de mí Tener piedad, perdóneme usted Yo no sé rimar Pero este más Lo doy con devoción No quisiera Poner ante usted Los loceros Y sin probador Más comprendo Que nunca podré Alondrar con los celos Ese sol Oh, sol de amor Que ilumina con claro La senda gris De un artista Que vive el dolor En este barris Las palabras en vano Rependen Decir a ti El cantar de mi corazón El cantar de mi corazón Rependen